Vamos a hablar de armónicos naturales en guitarra eléctrica. ¿Qué son los armónicos naturales? Pues es ni más ni menos que esto. Estos son armónicos naturales. Te explico cómo hacerlos. Empezamos. ¿Qué tal fanáticos de la guitarra? Estamos en la lista de reproducción de técnicas de guitarra eléctrica donde vamos viendo cuáles son las técnicas, todas las técnicas de la guitarra eléctrica y también algunos recursos. Te dejo la lista de reproducción por aquí por si quieres ver todo el contenido. En este caso hablamos de armónicos naturales. En primer lugar tenemos que entender cuál es la naturaleza de nuestro instrumento. Es una guitarra y es un instrumento en el cual se ejecutan las notas o se produce el sonido gracias a la vibración de las cuerdas. No te estoy descubriendo nada nuevo, ya lo sé, pero es importante tener claro cuál es el concepto. Las cuerdas vibran y el sonido se recoge por las pastillas. Lo que pasa es que a la hora de tocar en diferentes trastes lo que hacemos es modificar la longitud de la cuerda y eso hace que se produzcan diferentes notas. Pero esta no es la única manera de alterar la vibración de la cuerda. Existe otra manera de alterar la vibración, que es poniendo un obstáculo sobre esa cuerda. Y ahí es donde se produce el armónico en general y particularmente en este caso el armónico natural. El armónico natural, entonces, ¿cómo se ejecuta? Pues muy sencillo, lo que voy a hacer es tocar una cuerda. Te voy a recomendar, o lo que voy a utilizar como ejemplo, es la quinta cuerda, la cuerda de la O. Y voy a utilizar un poco de distorsión porque los armónicos son más evidentes cuando tocamos con distorsión, ya que la distorsión lo que va a hacer es igualar un poquito los volúmenes. Lo que hace es que el sonido sea más perceptible. Si tocáramos en acústico, los niveles de los armónicos quedarían un poquito por debajo, quedarían un poco apagados. La distorsión en realidad lo que está haciendo es excitar todas las frecuencias producidas por una cuerda, ¿vale? Es como que está subiendo todo, tanto agudos como graves, etc. Dicho así de un modo muy coloquial. Entonces, al excitarlo todo, pues va a hacer que esos armónicos suban un poco más hacia la superficie, que podamos escucharlos un poco mejor. Bien, entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Es a alterar la vibración de la cuerda. Vamos a visualizar la cuerda, vamos a imaginar que esta es la cuerda y se produce una especie de onda. Al pulsarla, genera una onda y eso lo que hace es que empuja las moléculas de aire, de cierta manera, y luego nosotros lo podemos percibir como sonido. Este sería el sonido, digamos, en acústico. Obviamente la guitarra eléctrica, pues la cosa funciona un poco diferente porque se capta por aquí, por las pastillas, llega el amplificador, se modifica ese sonido, etc. Y sonaría muy diferente. Pero el fundamento básico es este. Se produce una vibración de la cuerda y eso es lo que luego se traduce, o se convierte en sonido. Si alteramos esa vibración de la cuerda, el sonido va a ser diferente. La manera más fácil, es decir, el armónico más sencillo que podemos hacer es alterar esa vibración justo en el punto central. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner algo que haga de obstáculo justo en el punto central. Y lo que tenemos más a mano, pues obviamente va a ser nuestros dedos. Vamos a pulsar en la cuerda número 5 y vamos a tapar, pero sin pulsar excesivamente, ¿vale? Simplemente vamos a dejar el dedo reposando en el traste número 12, que haga un poquito de contacto, ¿vale? Muy, muy, muy suave, muy, muy suave. Golpeamos la cuerda y en el momento de golpear vamos a retirar el dedo. Fíjate cómo cambia el sonido. Esto sería la cuerda al aire. Y esto sería el armónico en el traste 12. El sonido es bastante diferente, ¿no? Quizás no muy, muy diferente, porque ves que en realidad la nota que estamos haciendo es la misma, pero no es exactamente en la misma octava. Esto es lo que cambia. Antes de llegar a esto, importante, cuando nosotros hacemos un armónico, en este caso en el traste 12, no todos los armónicos, ¿vale? Pero la mayoría de armónicos hay que tocar sobre el traste. Cuando te digo en el traste 12, a la hora de pulsar una pulsación normal, pues tú vas a pulsar en el medio del traste, ¿no? Vas a intentar tocar más o menos en esta posición. Pero a la hora de hacer el armónico, deberías tocar con la parte de la yema, la zona de la yema que va a hacer contacto con la cuerda, debería estar justo, justo sobre el traste. Este es el armónico natural. Además, para que se vea más clara esta transición entre la nota normal y la nota con armónico, podemos hacer el armónico a posteriori. Es decir, yo puedo tocar la cuerda al aire y luego hacer el armónico. ¿Esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Pulso la cuerda al aire y ahora toco en el traste 12. Fíjate cómo salta el armónico, ¿vale? Gracias a la distorsión. Obviamente, si estás tocando sin distorsión, esto va a ser mucho más difícil de percibir. Y esto lo puedo hacer tanto con la mano izquierda como también lo puedo hacer con la mano derecha. Fíjate, voy a tapar el resto de cuerdas, porque a la hora de hacer armónicos muchas veces se nos contamina de ruido del resto de cuerdas. Entonces, de esta manera estoy tapando todas las cuerdas excepto la quinta. Pulso la quinta cuerda y con este índice voy a tocar en el traste 12. Y de esta forma estoy haciendo que suene el armónico natural. Si lo quisiera hacer en cualquier cuerda, funciona de la misma manera. Lo hago más lento en la quinta cuerda, en la cuarta cuerda, en la tercera cuerda, segunda y primera. Si lo quieres probar, verás que cuanto más fina y más delgada es la cuerda, más difícil va a ser. El truco realmente sería pulsar y soltar el dedo de la manera más rápida posible. Porque claro, si dejas el dedo, en realidad no solamente está alterando la vibración al pulsar, sino que lo estás aguantando un tiempo, está alterando, digamos que la vibración cada vez la va frenando más. Entonces deberías hacer para que solamente altere la primera vibración. De esta manera la vibración, que en la cuerda más o menos, pues podríamos decir que sería así, lo que estás haciendo es que vibre al doble, porque estás poniendo un obstáculo en medio. Ya no va a poder vibrar así, por decirlo de una manera más visual, no es exactamente así, sino que va a vibrar al doble, porque va a tener ese obstáculo que no le va a permitir vibrar libremente. Por eso, en realidad, si analizamos qué nota está sonando al hacer este armónico en el traste 12, lo que vamos a percibir es que está sonando la misma nota que la cuerda al aire, pero una octava por encima. Fíjate cómo se nota si yo hago el armónico en el traste 12 o si pulso esa misma nota en el traste 12, pero ahora pulsando, no haciendo armónico. Es la misma nota exactamente, pulsado con armónico, pulsado con armónico. Es la misma nota, si estamos haciendo una cuerda de la, pues sigue siendo un la, una octava por encima. Pero, ¿solamente se pueden hacer armónicos en el traste 12? Esa sería la pregunta. ¿Solamente puedo alterar la vibración de la cuerda de esta manera? Pues no, hay muchas otras maneras de alterar esta vibración y de generar otros armónicos. Te voy a hacer una pasada muy rápida, porque realmente el tema de los armónicos da para mucho, y algún día me encantaría hacer una lista de reproducción de armónicos. Es decir, un montón de vídeos analizando cómo hacer los armónicos. No solo los naturales, sino también los que veremos en futuros vídeos. Te dejaré la lista por aquí cuando esté disponible. De momento, lo que sí que te voy a dar unas pistas de los armónicos más frecuentes. Hemos hecho un armónico, una octava por encima, pero hay otras combinaciones. En todas las cuerdas ocurre el mismo fenómeno, ¿vale? Lo que va a ocurrir al hacer un armónico es que se va a generar un intervalo. Si no sabes lo que son los intervalos, recuerda que tienes una lista de reproducción de intervalos. Imprescindible, porque es la base de la música. Te lo recomiendo que la veas. Entonces, al hacer un armónico, lo que va a ocurrir es que vamos a generar un intervalo respecto a la cuerda. Es decir, si la cuerda al aire es un la, yo voy a generar un intervalo. Por ejemplo, en el traste 12, una octava. Por lo tanto, va a ser otro la. Puedo hacer diferentes intervalos. El otro intervalo más típico sería tocar en el traste 24 o en el traste 5. Vamos a hacerlo en el 24, que quizás sea más claro al principio. Si yo toco este armónico exactamente igual, lo mismo, pero en el traste 24. Si no tienes traste 24, si tu guitarra solo llega al traste 22, visualiza mentalmente dónde te caería el traste 24, ¿no? Más o menos, pues calculas la distancia de un traste a otro y eso es lo que tendrías que sumar. Y puedes colocar el dedo ahí. No importa que tu guitarra no tenga 24 trastes, puedes hacer el armónico exactamente igual. Simplemente eso, visualiza dónde tendrías el 24. Vale, pues tendríamos la cuerda al aire, esto es un la, y aquí estoy generando el armónico. En este caso, estoy alterando la longitud de la cuerda y en realidad no estoy tocando a la mitad como ocurría aquí en el traste 12, sino que estoy tocando a la cuarta parte, ¿vale? Claro, si cuando hemos tocado, hemos reducido a la mitad, ha sonado una octava por encima, cuando reducimos a la cuarta parte, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a sonar dos octavas por encima. Es decir, aquí en el traste 24 estoy tocando la misma nota dos octavas por encima. Esto era un la, esto era un la una octava por encima con armónico, o sin armónico, y esto es un la dos octavas por encima con armónico, o sin armónico, porque en el traste 24 estamos haciendo lo mismo. En realidad, esta distancia, la distancia que hay del traste 24 hasta el puente, es un cuarto de la longitud total de la cuerda. Pero con los armónicos ocurre una cosa muy interesante, que yo estoy poniendo un obstáculo a un cuarto de distancia de esa cuerda. Espero que se siga, si no se sigue, déjamelo en los comentarios, ya sabes. Igualmente, ya te digo que todo esto lo veremos más profundamente en otra lista de reproducción exclusiva de armónicos. Pero bueno, como decía, en el traste 24 estamos alterando la longitud de la cuerda y la estamos poniendo a un cuarto. Esto se puede hacer tanto en esta zona como en esta zona. Si yo toco en el traste 5, exactamente en el traste 5 ocurre el mismo fenómeno que en el traste 24. Este armónico lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí. Es exactamente lo mismo porque realmente, aunque el número de trastes sea diferente, el funcionamiento, el mecanismo que he utilizado es exactamente el mismo. Hacer, poner un obstáculo en un cuarto de la cuerda. Esta distancia, si la midiéramos, sería equivalente exactamente a la distancia que hay del 24 al puente. Además de este armónico, existen otros armónicos. Aquí la explicación de la vibración es un pelín más complicada, pero que sepas simplemente que en el traste 7 podemos obtener una quinta. Es decir, si estamos tocando una cuerda de la, su quinta va a ser un mi. Voy a obtener un mi al hacer un armónico en el traste 7. Tengo el la y aquí un armónico que es una quinta. De hecho, si te fijas bien, coincide exactamente con la nota que estamos haciendo. Lo que pasa es que es una octava por encima. De forma muy similar también ocurre lo mismo cuando hago una tercera mayor. Si yo hago un armónico en el traste número 4, voy a obtener una tercera mayor. En este caso también es dos octavas por encima. Pero es la misma nota que si estuviera pulsando ese traste. Esto sería un do sostenido. Y esto es un do sostenido, creo que son dos octavas por encima. Te lo llevo de memoria, ahora mismo no lo recuerdo. Así pues, hemos ido viendo diferentes armónicos. Según donde te coloques, suena un armónico o suena otro. Tendríamos este, 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 este. Podemos ir un poco más allá y llegar hasta aquí. Esto sería una especie de séptima, que también la podemos hacer aquí. Es un poco más difícil de hacer, ¿vale? Tienes que tener el dedo mucho más fino, mucho más delicado el toque para que realmente suene bien. Y aquí tendríamos tres octavas por encima. Este ya cuesta bastante más que suene. En el caso de los armónicos de quinta o de tercera o de séptima, lo que estás haciendo es alterar la vibración de la cuerda. De la misma manera que cuando pulsamos en el traste 7 ya no estamos haciendo la misma vibración. Al poner un obstáculo también te genera una onda similar a la que generaría el pulsar el dedo. Esto es una cuestión de armonía, es un poco más complicado. Tendríamos que hacer un doctorado en física quizás o estudiar algo en física. Bueno, nos vamos a quedar simplemente con la parte práctica. Que es que si tocamos en el traste 7 generamos una quinta y si tocamos en el traste 4 generamos una tercera mayor, ¿vale? Ya te digo, esto es como una técnica más avanzada que ya veremos en si te interesa. Hay mucha gente que no utiliza este tipo de técnicas. No es necesario, no es para nada imprescindible que lo sepas. Pero si te interesa es algo que puedes desarrollar. De hecho, me atrevería a citar un guitarrista que utiliza muchísimo la técnica de armónicos que es Matthias Ia Eklund. No sé cómo se pronuncia exactamente porque creo que es alemán o noruego, ahora no lo recuerdo. Te lo dejaré por aquí un enlace para que lo veas y para que veas su técnica de armónicos que es súper interesante. Y por último, no quería acabar el vídeo sin decir que estos armónicos que tenemos en el traste 7 y en el traste 4 también lo podemos encontrar en la parte superior de la guitarra. En este caso no es muy complicado porque el que tenemos en el traste 7 lo podemos encontrar también una octava por encima. Aquí exactamente y el que tenemos aquí también lo podemos encontrar en el mismo sitio, simplemente subiendo una octava. En el traste 7 o en el 19 y en el traste 4 o en el 16. Hay más armónicos, son más difíciles de hacer, pero en general podríamos dibujar un mapa de armónicos con muchos más. No sé hasta qué punto serían funcionales porque la verdad es que es muy difícil a veces utilizar este tipo de armónicos y que genere algo de musicalidad, pero los puedes utilizar en ciertas ocasiones. Por último, ¿dónde está lo que a mí me parece más guay de hacer con armónicos? Pues lo que a mí me parece más chulo es combinar esto con ciertas técnicas de palanca. Entonces no solamente vamos a hacer el armónico en sí, sino que nos vamos a ayudar de la palanca para modificar un poco esa nota. Por ejemplo, voy a hacer un armónico dos octavas por encima. Este caería en el traste, no sé cómo decirlo, en el traste 2,3. Este es un poco difícil de hacer, ¿vale? Pero me gusta mucho porque es muy agudo, muy brillante. Es este armónico de aquí. Pues puedo combinar este armónico con técnicas de palanca, simplemente moviendo un poquito la nota, para generar un efecto muy chulo. ¿Vale? Sería este tipo de recursos. Y una idea similar pues lo podríamos hacer combinándolo con diferentes armónicos. Sería esta idea más o menos, ¿vale? Haces el armónico, lo golpeas un poquito con la palanca. O bajas la palanca y haces el armónico. Aquí mezclaríamos un poco las técnicas de palanca con las técnicas de armónicos para generar este tipo de sonidos tan chulos. Bueno, y nada más. Hasta aquí este vídeo de armónicos. Espero que te haya resultado interesante. A mí es una técnica que me gusta mucho. Incluso es difícil de combinar porque, claro, el armónico solo pues tampoco es que te aporte mucho, pero combinado con estas técnicas de palanca a mí me parece súper interesante. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente técnica. Va a ser armónicos artificiales. Te va a encantar también. Si te han gustado los armónicos te va a encantar. Ya sabes, suscríbete, toca la campanilla y nos vemos. Soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica. Adiós. Adiós. Adiós.